Una de las relaciones más increíbles del medio del espectáculo es la de Carlos Rivera y Quintia Rodríguez, la cual probablemente ha llegado a su fin luego de toda la polémica en la que se han visto envueltos, debido a que comenzó a circular el rumor de que Carlos Rivera le fue infiel a la conductora de Venga la Alegría. Desde hace algunas semanas, los rumores de que la relación de Carlos Rivera había llegado a su fin comenzaron a inundar las redes sociales, ya que después de la presunta infidelidad del cantante hacia su pareja, los usuarios notaron que ambos dejaron de escribirse en sus perfiles personales de Instagram y Facebook, situación que extraño a todos los cibernautas. Hasta el momento no se sabe si es verdad que el amor entre ellos llegó a su fin, pero su falta de comunicación en redes sociales es preocupante para todo el público en México. Quintia Rodríguez, por su parte, ha estado muy activa en las redes, pero nada ha sido para compartir con Carlos Rivera. Un ejemplo de ello es que Quintia Rodríguez escribió el día de ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, un mensaje contundente y claro. Nos queremos libres, seguras y respetadas. Nos queremos vivas y más unidas que nunca. Amor para las mujeres de mi familia que me llenan de inspiración cada día. Amor para los hombres que nos escuchan, nos respetan y nos aman. Hoy más que nunca que se escuche nuestra voz, eres única y poderosa. Otra de las razones por las que los usuarios en redes piensan que el amor entre ellas llegó a su fin, es que la conductora luce espectacular, lo que atribuyen a su nueva etapa de soltería. Por otro lado, existe una teoría que asegura que la noticia sobre la infidelidad de Carlos Rivera solo se lanzó para impulsar las carreras de ambos, ya que se dice que se ha tratado por todos los medios de ocultar la orientación sexual del cantante, a fin de que no afecte la atención que tienen sobre su carrera. Finalmente, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto con todos los rumores, por lo que resta esperar, para conocer la verdad de todo lo que está ocurriendo.